El Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, encabezó el lanzamiento oficial de la etapa argentina del Tour de France. La competencia ciclodeportiva más importante del mundo, que se llevará a cabo en las provincias de Mendoza y San Juan, desde el 7 al 9 de octubre próximo. Esta prueba ciclodeportiva, en donde estimamos una participación de 3.000 ciclistas, tanto federados como no federados de todo el país y de la región, nos permitirá nuevamente sinergiar y unir el deporte con el turismo, como venimos trabajando desde este Ministerio con eventos que ustedes conocen como el Dakar o la Copa América, entre otros. Juntamente con la Secretaría de Deporte, cabe finalmente mencionar que no existe en la región una competencia ciclística de esta envergadura y es el deseo de este Ministerio trabajar para posicionar este evento en el calendario deportivo mundial. Para ello, continuamos trabajando en conjunto con la empresa ASO, creadora del Tour de France, además de haber sido también creadora del Rally Dakar, automovilístico, para que esta competición tenga los estándares de calidad de un evento mundial. Yo quiero agradecer especialmente la participación y el compromiso de la Secretaría de Deportes, también afrontado por la Unión del Ciclismo de la Argentina y la Federación de Argentina del Ciclismo de Pista Ruta, y muy especialmente a los gobiernos de Mendoza y San Juan, por acompañarnos e incentivarnos a realizar esta competencia. Para nosotros es una gran oportunidad, al igual que para la provincia de San Juan, de poder tener la posibilidad de que puedan conocer nuestros paisajes, de poder recorrer los caminos del vino, de ver que una de las actividades importantes que tiene el ciclismo en nuestra región, nos permita tener muchos turistas, que podamos seguir mostrando a nuestra región y a la Argentina al mundo, y por supuesto aquí está este vínculo entre lo turístico y lo deportivo, una unidad que nos hace muy bien a todos, así que estamos felices, preparándonos para poder recibir no solo a los competidores, sino también a los muchísimos turistas que sin lugar a duda, se darán cita en nuestra región durante los días 7, 8 y 9 de octubre. Y queremos invitar a todos a que vengan a participar y a verlo, va a ser un espectáculo creo que único, porque además en San Juan el ciclismo es pasión de multitudes, porque el ciclismo realmente mueve muchísima gente, es un deporte muy pero muy popular, y estoy seguro que va a ser una fiesta grandota, donde todos la van a pasar y la vamos a pasar muy bien. Yo creo siempre, y después que me retiré por una cuestión de que siempre los deportistas estábamos con necesidades, siempre ha sido algo así, una de las cosas que tenía como deportistas es que hay una unión muy importante que tiene que estar, es una política deportiva, en conjunto con la política, Secretaría de Deporte, Comité Olímpico, federaciones, sponsors y deportistas. Yo digo que hoy en Argentina está sucediendo eso, que a través de una política del Comité Olímpico y del Estado Nacional, en conjunto con la Secretaría de Deportes y con el ente del ENAR, que es el que hoy lleva los recursos a los deportistas, estamos cambiando un poco la mentalidad de nuestros deportistas, y cómo nos ven afuera, que yo creo que como siempre, y una vez más lo tengo que decir, los deportistas hacen quedar muy bien en nuestro país.